¿Qué es la respuesta correcta? Sassu Shulman solía decir, no hace nada, permite que las cosas sucedan, que también es muy correcto, pero no aporta mucha información. Yo pensaba mucho en esta cuestión sobre los años y venía ideando diferentes respuestas a esta pregunta, pero terminé diciendo que me permite ver al universo más como energía que como materia. Para mí esto ha sido la esencia de la experiencia estática. Pero añadir que yo no he visto ningún alienígeno, me encantaría, ni mucho menos la gran mántida universal que sale del crisanteno cósmico y todo esto, o duendes corbados que salen de un árbol. Me encantaría ver esto, pero no, solo me toca percibir al universo como energía y no como materia. Y esto ha sido fundamental para mí y es una experiencia profundamente antimaterialista. Y me gustaría hablar un poco de la física de la realidad y como esto viene a ser, lejos de ser un alucinógeno, es un desalucinógeno que efectivamente nos permite percibir el universo más como realmente es o parece ser. En cuestión de dimensión del universo, vamos sobre 44 órdenes de magnitud. Lo más pequeño que se puede medir es el tamaño de un electrón, hablando de la materia, no de longitudes de onda. Un electrón, un quack, ambos son partículas fundamentales, quacks forman bariones o hadrones, es decir, protones y neutrones. Ese tamaño es un atómetro, uno por diez a la menos dieciocho al poder. Lo más grande es ochocientos ochenta yotámetros, o ocho punto ocho por diez al poder veintiséis, que es el diámetro del universo observable. Ahora bien, hablando de la estructura de la materia, está todo hecho de átomos. Y debo decir para los no químicos que, hablando del mundo inorgánico, todo sólido, con la sola excepción de vidrio, que no es realmente un sólido, sino un líquido muy espeso, está hecho de cristales armados de los átomos que componen la materia. El tamaño, como mencioné, del quark es un atómetro, un millonésimo de millonésimo de millonésimo de metro. Tres quarks forman un protón o un neutrón que son nucleones, y estos hacen el núcleo de átomo cien veces mayor, cien atómetros. Y luego, los protones y neutrones forman el núcleo atómico, desde el hidrógeno, que sólo es un protón y no tiene neutrón, hasta el más grande es el bibermario, con ciento dieciséis protones y ciento cuarenta neutrones. Esto tiene un diámetro de un centómetro, el núcleo atómico, o diez veces mayor que un protón, pero esto es un promedio, o sea, obviamente, el uranio es mucho más grande que el hidrógeno. Pero hablando del tamaño atómico, y esto es el punto clave, esto es cien kilómetros, o uno multiplicado por diez al menos diez poder, y es decir, cien mil veces mayor que el núcleo atómico. Para visualizar esto, imaginamos que es un arroz con leche, el mundo atómico, y los núcleos son uvas falsas con dimensión de un centímetro, y se arman en el cristal, donde todos están separados de manera equidistante. La separación para estos puntos de un centímetro es de un kilómetro entre sí. Entonces tenemos, en lo que llamamos materia o algo sólido, cien mil veces más espacio que solidez. Ahora bien, hablamos de masa, el neutrón tiene una masa de 1,673 octogramos, y el protón es ligeramente menos masivo, y el electrón tiene 1836 veces menos masa que el protón. Pero nuestro universo es tan extraño, porque el electrón y el protón tienen la misma carga, tienen el mismo peso electrostático, pero en una diferencia de casi dos mil veces de masa. Entonces toda la masa, efectivamente del átomo, de la materia, se concentra en este núcleo, en estos uvas falsas con una separación de un kilómetro entre sí. Y esto es muy importante. Bueno, y podemos, hay muchos modelos, o sea, esto no se puede visualizar directamente, pero se puede conseguir a este, no es espacio vacío exactamente entre el límite del diámetro de átomo y su núcleo, pero son nubes de eléctrones que van frenéticamente moviéndose alrededor de esto. Tienen que tener mucho ímpetu para resistir la atracción electrostática, es decir, para caer contra el núcleo que es positivo, con carga positiva. Y hay hasta siete capas, que llamamos periodos de eléctrones, y cada capa representa mayor energía, mayor alejamiento del núcleo. Entonces, no es exactamente espacio, pero es una nube de probabilidad de ubicación de esos eléctrones. Y según la óptica, si se mira de alguna manera, se puede observar como corpúsculo, como una cosa puntual. Pero también opera en otra óptica como una onda, pero sin ningún medio para su propagación. Antes postulaban un éter para, pues, medio de propagación de ondas de luz, pero no existe. Entonces, también existe en el universo una manera de eliminar todo este espacio, y concentrar todo lo que es sólido en la materia, entre sí. Y esto se llama materia degenerada, o una estrella de neutrones. Los protones y neutrones, cada uno tiene tres cuadros, que son dos tipos de cuadros, arriba y abajo. Uno tiene carga de positivo dos tercios, otro de negativo un tercio. Entonces, uno es neutral porque tiene dos de menos, y el otro es uno positivo. Entonces, se pueden oxidar. Hay reacciones que ocurren en un reactor nuclear de oscilación de un protón en un neutrón. Es decir, descender la tabla periódica, como ejemplo, de hilo 7 con cuatro protones y tres neutrones, al litio 7 con tres protones y cuatro neutrones. Y también se puede subir la tabla atómica, porque un neutrón se transforma en un protón. Así se produce plutonio para bombas atómicas de urano por transformación de dos neutrones en protones. Entonces, en un tipo de muerte de estrella, en vez de explotarse, o como un residuo de una explosión que se llama supernova, queda la materia degenerada. Dentro de una estrella, no es ni líquido, ni sólido, ni gas, es plasma, que es un cuarto estado de materia. No hay átomos, sino solo núcleos positivos y eléctrones separados, libres, eléctrones libres, la libertad absoluta. Y entonces, cuando se hace en masa esto, se convierte en puro neutrón, se desprenden los eléctrones, entonces toda esta masa se concentra en una parte en 100.000 de su dimensión anterior, y esto es lo más denso que podemos conseguir en el universo. Y en esta reacción de desprender los eléctrones, eso se llama radiación beta. Entonces, para daros un ejemplo, nuestro sol tiene un grado de casi 700.000 kilómetros, o 700 megametros. Revisido toda su masa a una estrella de neutrones, tendrá un diámetro de 7 kilómetros. Y aplicado esto, y hablando de densidad, de 1,4 gramos por centímetro cúbico, que es la cuarta parte de la densidad de la Tierra, que es la más densa de los planetas, se llega a 2,74 petragramos por 10 a 15 por centímetro cúbico. O sea, son cantidades inimaginables. Pero vamos a ponerlo en términos de la Tierra, que tiene un radio de aproximadamente 6.400 kilómetros, o 6.48, 6,4 megametros. Se reduciría a un esferoide de 64 metros de diámetro, que habría cómodamente en el Estadio Bernabéu. Y, sí, entonces, esto es, nos puede, con esto podemos visualizar cómo es la solidez en este universo. Estamos viendo, no hay solidez, estamos viendo el espacio energético de nubes frenéticos de eléctrones sobre pequeños, pequeños y muy aislados puntos que concentran toda la masa, y la única parte sólida de esto, los electrones no tienen solidez. Entonces, menciono todo esto para decir que realmente es así. No estamos viendo materia, estamos viendo energía, nubes de energía, la superficie es toda energía. Y el mundo de la química es interacción electrónica con estas superficies muy alejadas de la materia, del átomo. Bien, entonces, quiero ahora ir un poco a hablar de un poema en específico que yo leí en el colegio y no me tenía ningún significado. Si apreciaba la fabulosa economía de expresión y bella música de palabras, pero no podía comprenderlo, y se llama Las bodas del cielo e infierno de William Blake, The Marriage of Heaven and Hell. Fue escrito en 1793, grabado sobre placas de metal con ácido, una técnica que él inventó, era grabador de profesión, y pintado a mano. Solo se hizo, creo que 17 copias sobreviven como 7 u 8, y debe de ser uno completo de los objetos más valiosos en el mundo. Pero esto después de tomar el SD, y bueno, tenía que tomarlo como 100 veces para sentir que ya lo había experimentado, ya lo entendía. Y entonces, en una cosa, hay cuatro o cinco interludes. Debo de mencionar que es una sátira del trabajo de Swedenborg, el teólogo sueco. Hay unas, como cinco interludes que se llaman A Memorable Fancy, o Una fantasía memorable. Y esto dice, y esto es mi propia traducción, Los profetas Isaías y Ezequiel cenaron conmigo, y les pregunté, ¿Cómo osaron tan rotundamente a afirmar que Dios les hablaba? Y si no pensaron de momento que iban a ser malentendidos, y así sea la causa de la imposición. Isaías me respondió, No vi ningún Dios, ni oí ninguno, Mediante una percepción finita, orgánica, Pero mis sentidos descubrieron lo infinito en todo. Y esto expresa más bellamente, escuétramente, Lo que estoy tratando de decir, Percibir lo infinito en todo. Y luego habla de la energía, En ese mismo poema. Y esto hay que mencionarles antes de la teoría de la termodinámica, Antes de muchas cosas que tomamos por un hecho hoy en día. Todas las Biblias y códigos sagrados han sido las fuentes de los siguientes errores. Primero, que el hombre tiene dos principios reales y existentes, Vis, un cuerpo y una alma. Segundo, que la energía llamada el mal proviene solo del cuerpo, Y que la razón llamada el bien proviene solo del alma. Tercero, que Dios atormentará al hombre para la eternidad por seguir sus energías. Pero los siguientes contrarios a aquellos son la verdad. Primero, el hombre no tiene ningún cuerpo distinto de su alma, Porque aquello llamado cuerpo no es más que una porción del alma, Discernido por los cinco sentidos, Entradas principales de alma en esta época. Segunda, la energía es la única vida y proviene del cuerpo, Y la razón es el linde o circunferencia interior de la energía. Tercera, la energía es el deleite sentiterno. Y yo me uso a traducir esto a términos de física, Lo llamo, William Blake se encuentra con Richard Feynman, El premio Nobel de la física y gran bohemia marihuana también. Bien, los contrarios, la segunda parte. Primero, nada es distintamente sólido, La solidez no es más que un artefacto de la energía, Dadas las limitaciones de nuestro aparato sensorial. Dos, todo viene instinto de energía, La esencia de la materia, Mientras sea la conciencia, La quinta esencia de la energía. Tres, Ni creada ni destruida, La energía puede ser, Y es un deleite sentiterno. Y entonces, Esto, Tras la LSD me reconecté, No solamente con estos conceptos de Blake, Pero con el mundo de la física, Y me guió hacia la química también. Y para terminar, Nada más os quiero dejar con otra pequeña joya, De Blake, Que dice todo en cuestión de 19 palabras. Y de nuevo es mi propia traducción. Eso viene de una colección que se llama Augullos de Inocencia. Ver un mundo en un grano de arena, Y un cielo en una flor silvestre, Tener la infinidad en la palma de tu mano, Y la eternidad en una hora, No suena bien. Debo leerlo en inglés, To see a world in a grain of sand, And a heaven in a wild flower, Hold infinity in the palm of your hand, And eternity in an hour. Gracias. Gracias.